Muy buenas a todos, yo soy Chenker y estamos en un vídeo más del Victoria 3 y esta vez vamos a ver un vídeo de cómo industrializar correctamente nuestra nación. Tenemos que entender cómo funciona el sector de la construcción o cómo se construye en Victoria 3. Cada edificio tiene un tiempo de construcción diferente y lo podemos ver aquí al lado de cuando intentamos construir algo. Por ejemplo, una fábrica de papel que es de la industria manufacturera gastaría 450 de construcción. Pero por ejemplo, si nos vamos a edificios que sean, por ejemplo, una mina, nos gastaría 300 de construcción. Y en cambio, si vamos a lo que viene siendo la agricultura, podemos ver que nos cuesta 150. Así que podemos determinar que, por ejemplo, 3 plantaciones de trigo serían lo mismo que una fábrica de papel. O que 2 ranchos de ganado serían lo mismo que unas minas de carbón. Esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando no tengamos disponibles muchos sectores de la construcción o no podemos construir muchas cosas a la vez. Por tanto, es más inteligente importar el papel, por ejemplo, al principio de la partida, antes de construir todo un sector del papel cuando no tenemos casi construcción. ¿Qué podemos centrarnos al principio de la partida? Podemos centrarnos en construir tanto minas como las propias plantaciones. Esto también tiene que depender de la productividad que nos saca. Podemos ver por aquí en los rurales que las minas de hierro casi no son provechosas. En cambio, se mantienen bastante estables las plantaciones. Entonces, lo que podemos hacer es construir más plantaciones porque sería lo mismo que hacer una mina de hierro. Podríamos hacer 2 ranchos de ganado, por ejemplo, que nos saca más rendimiento. Por aquí podemos verlo al lado. O los campamentos de leñadores que también solo cuestan 150 de construcción. Así que al principio de la partida queremos centrarnos en los rurales que nos cuesten 150. Y una vez tengamos ya la población, la mayoría de población, que no sean campesinos, sino que estén produciendo, podremos comenzar a transicionar. Ya que tendremos más sectores de la construcción. Y lo que no queremos hacer es, por ejemplo, construir un taller de herramientas que nos cuesta 34 semanas para que solo tengamos disponible un número limitado de personas. En cambio, podemos emplear muchísimas más personas muchísimo más rápido si las enviamos en minas o en ranchos o en campos de leñadores, etc. Así que también tenéis que tener en cuenta eso. Que activamos la economía antes, aunque en el futuro no sea el edificio que más producción tenga. El snowball lo podéis hacer igualmente. Tenéis que tener en cuenta eso. Que las industrias, lo que vienen siendo los edificios urbanos, industrias alimentarias, fábricas textiles, todas estas, cuestan tres veces más que plantaciones. Otra de las cosas que podéis hacer, por ejemplo, en el caso de España, claramente podéis ir en la zona de Andalucía y aumentar las plantaciones de tabaco, por ejemplo. Ya que es un bien que podéis exportar bastante fácilmente. Por aquí podemos verlo. Y podréis obtener un profit una vez tengamos el edificio más productivo. ¿Cómo lo podemos hacer más productivo? Aumentando la economía de escala y con decretos. Podemos meter un fomento de la industria y tendrá más rendimiento también. Esto es la mejor forma de empezar nuestra economía a que se retroalimente. Ampliando lo que vienen siendo las plantaciones. En este caso, como es una plantación de alto valor, no sería más provechoso. Pero lo podríamos utilizar con cualquiera. Aparte, tenéis que tener en cuenta que por cada edificio que construyamos en las plantaciones de tabaco, estamos empleando 5.000 personas. Así que los campesinos se reducirán muy rápido. Eso no nos interesa porque queremos activar la población tanto como sea posible. Y que acuden al mercado. Más demanda dentro de nuestro mercado nacional significará que podremos construir más edificios para cubrir esas necesidades nuevas ya que tienen un standard of living más alto y así se realimenta bastante bien. Así que en early game queréis hacer campamentos de leñadores, plantaciones de productos que os pueden rentabilizar bastante bien y minas ya cuando estéis un poco más avanzadas y algo de talleres de herramientas si ya estáis en un boom económico muy grande y en un futuro ya os dedicaréis en el apartado urbano más que nada. Que sí que podéis ver que tiene más productividad. Pero por ejemplo, el tabaco tenía una productividad de 9. Si multiplicamos 9 por 3, nos saldría 27. Así que para que sea worth, tendrías que tener las fábricas textiles a 27. El único caso que podríamos optar para mejorar sería, por ejemplo, en el taller de herramientas. Y si queréis hacer las minas, es lo mismo. Vais a las minas y decís, vale la de oro, puede ser que nos interese. Porque al final estamos convirtiendo herramientas con dinero, con tanto y sonante. Pero podemos ver que las de café, las de tabaco y todo esto están casi a la par o más que las minas. Y las minas cuestan al doble, así que no tiene mucho sentido al principio hacer esto. Y podéis centraros en las plantaciones varias que tenéis por aquí y los propios recursos que no sean las minas, como los campamentos de leñadores y los propios muelles de pesca. Que los muelles de pesca no mucho gente la hace, de la que he visto. Y es un recurso que puede ser sustituible en cuanto a los consumibles. Así que podéis ver que está bastante caro el pescado. Sería una cosa que podríamos mirar de construir, por ejemplo. Y eso es todo. Esta es la regla 3-2-1. La verdad es que lo he encontrado por Reddit en Victoria 3. En el Reddit de Victoria 3. Y me ha parecido muy interesante el planteamiento que hace de la productividad y de que al final, como más pops tengamos empleados, más de retroalimenta la economía. Así que quería traerlo en el canal. Y me podéis decir en los comentarios qué os ha parecido. Y si lo aplicaréis. O qué estrategia tenéis vosotros para industrializar rápido. Y nada más. Espero que te haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.